Con tu clase del día de hoy, acuérdate de no quitarte el micrófono, estamos participando por número de lista, ¿te acuerdas? Entonces, todos vamos a participar, si no es hoy, es mañana, ¿ok? No te quites el micrófono, para que le des oportunidad a tu amigo de hablar y de participar y de pensar, por si él no se acuerda, haga su esfuerzo en recordar, ¿ok? Ayer nos quedamos en Elena, solamente Elena se puede quitar su micrófono y Elena nos va a ayudar a recordar el sonido que estamos viendo. ¿Qué sonido estamos viendo, Elena? La C, muy bien, aquí está la letra C, que suena C, y aquí tenemos la C, ¿te acuerdas cómo se llama? Esta letra, Carlos, le llamamos mayúscula o minúscula, solamente Carlos. ¿Y esta cuál es? ¿La mayúscula o la minúscula? Está grande. Muy bien, Carlos, esta es la letra C, mayúscula. Y Sofía, solamente Sofía se quita su micrófono ¿no? Y esta cómo se llama, Sofía, ¿te acuerdas? Es una C. Carlos ya no... Minúscula, ¿verdad, Sofía? Solo Sofía, ¿se quitó el micrófono, Sofía? Sí. Ok, mi amor, gracias, minúscula. Aquí está, aquí está la letra, el sonido que estamos viendo, que es la C, ok, la letra C. Ah, Santiago Cavazos, ¿te sabes una palabra con la letra C, con el sonido de la Q? Solamente Santiago Cavazos se quita su micrófono. Cajuela. Cajuela, muy bien. Cajuela empieza con la letra C, con la letra Q. Muy bien, Santiago. Le hago C, sí. Otra palabra con la letra C, C, sí. Cocodrilo. Empieza con la letra C, solamente C, sí. Muy bien. Y está, Leo. Solamente Leo, espérame tantito, mi amor. Leo, una palabra con la letra C. ¿Cuál, Leo? Cocodrilo. Cocodrilo. ¿Otra? ¿Te sabes otra? ¿De la historia que estuvimos viendo? Sí. No te quites el micrófono, mi amor, solamente Leo. Acuérdense de seguir la instrucción. Caparazón. Caparazón. Muy bien, Leo. Y última palabra con C, Inés. Solamente Inés. Se quita su micrófono. Si tú no te llamas Inés, no te quites el micrófono. Inés. Una palabra con la letra C, con la Q que estamos viendo, Inés. Ya dijimos caparazón, cocodrilo. ¿Cuál, Inés? ¿Cuál, Inés? ¿Cuáles vimos en la historia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de una, Inés? ¿Cuál? Piensa en una y ahorita nos la dices. Ok, Inés. Ok. Cuando te sepas una me dices. Jonás, última Jonás, con la letra C, con la letra Q. ¿Una palabra, Jonás? Jugando. ¿Cuál? Jugando. 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 Jugando es con la letra G, con la letra Q, con la C. Carro. Carro. Muy bien. Esas son algunas palabras con la letra C, con la letra Q. Ahorita te voy a... ¿Ya, Inés? Quítate el micrófono, mi amor. Caja. Caja. Muy bien. Oye, ahorita te voy a poner unas adivinanzas. ¿Tú conoces las adivinanzas? Estas adivinanzas yo te voy a decir, no te quites el micrófono. Yo te voy a decir, te voy a describir una cosa, un animal o una cosa, una persona y con las características que yo te diga, tú vas a tratar de adivinar de qué se trata. Ok. Sin ver dibujitos, sin nada, solamente escuchando lo que yo te diga es como tú vas a adivinar la respuesta. Ok. Adrián, siéntate, mi amor. No te quites el micrófono. Entonces, fíjate bien. Solamente el niño que yo diga su nombre es el que va a poder decir la respuesta de la adivinanza. Si no escuchas tu nombre, no te quites el micrófono. Ok. Acuérdate que seguimos aquí la lista. Solamente si escuchas tu nombre, nos ayudas a adivinar la respuesta. ¿Estás listo? ¿Lista? Muy bien. Te voy a compartir las adivinanzas. Aquí está.